Este mundo se te olvide, que a un poco a nosotros guíe, tu boca la mire y me despierto digas que no te lo dije Y tu maestría a pesar de mi afuera, se está no me relleno, en realidad inventas llegar al ser y tu me vengas al cielo Y me vuelves del sueño, esperando respuestas del festival, desde esto tal vez me digas que quiero Bésame espectacular, bésame a su amor, bésame sensacional, hasta que se vaya a las horas A este mundo se te olvide, que a un poco a nosotros guíe, tu boca la mire y me despierto y yo quiero dar lo dije Bésame espectacular, bésame sensacional, hasta que se vaya a las horas Bésame con esa boca y esos labios que provocan, quiero que me beses tanto, hasta que te vuelvas loca Bésame espectacular, bésame sensacional, bésame sensacional, bésame sensacional, bésame sensacional, bésame sensacional A este mundo se te olvide, que a un poco a nosotros guíe, no digas que no te lo dije, tu boca la mire y me despierto Bésame espectacular, bésame sensacional, bésame sensacional, bésame sensacional, hasta que se vaya a las horas Aplausos Aplausos Aplausos